Este es el mensaje de hoy, viernes 16 de septiembre. Una fecha que es muy cantarina para los mexicanos porque hoy celebran la independencia, son las fiestas nacionales. Independencia que suena como a libertad, pero recuerden que estamos siendo iglesia. Y como iglesia estamos fundamentando la ciudad de Dios. La que va a ser nuestra eterna nación, donde va a haber seres humanos perfectamente libres. Estamos escuchando aquí en San Pablo que dice, se siembra un cuerpo corruptible y va a nacer uno incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y va a nacer un cuerpo glorioso. No nos imaginamos el cuerpo que Cristo nos va a dar, que Dios nos va a dar a todos los que hemos querido crecer como sus hijos y hemos querido poner en marcha el amor de Dios. Y yo no puedo concebir a un cristiano que no tenga una parte activa dentro de la iglesia. Por eso, eso nos ayuda a tener la conciencia de que somos iglesia. Vete a la parroquia, toma un ministerio, ocupa un ministerio, sé parte viva y activa del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos hace y bendice la iglesia en cualquier nación donde esté. Es una bendición para esa nación. Y qué bueno que la iglesia siga proclamando la vida de Dios en México. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe y también que viva México.